Continuó las gestiones de la UDI y del gobierno chileno para la extradición de Galvarino Pablaza, quien posee la calidad de refugiado político en Argentina desde el año 2010. Galvarino Pablaza, dirigente comunista y exiliado chileno en los años 70, se le acusa de ser autor intelectual del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, en 1991. En tanto, lideró las fuerzas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez desde el año 1988. En el 2010, la Conara Argentina le concede la calidad de refugiado en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ante la causal de persecución política por el gobierno chileno, liderado en ese entonces por el empresario Sebastián Piñera, cuyos ministros fueron partícipes directos en el régimen militar de Pinochet. Frente a esa situación de la extradición y el refugio, el refugio tiene una mayor valoración por ser una institución del derecho internacional humanitario. No obstante, en septiembre del 2016, el magistrado de juzgado administrativo federal de Buenos Aires reconoce al Estado chileno el derecho de solicitar la extradición. Pero nosotros no queremos que se le suspenda el estatus de refugiado, queremos que se le elimine el carácter de refugiado. Desde un principio, nunca sus argumentos fueron de peso, nosotros creemos, no nos conocemos los argumentos que él esgrime, pero nosotros creemos que no hay argumento suficiente que permita creer que él está en duda su carácter de refugiado político. O sea, nosotros queremos que Argentina termine con el carácter de refugiado y el señor Pablaza se presente hasta el ministro Manuel Carrosa. La calidad de refugiado de Pablaza y de otros exguerrilleros chilenos se origina en parte como resultado de la perpetuación de la ley antiterrorista. Uno sería juzgado por un tribunal competente en primer lugar, sería por un tribunal que tendría la condición de juez y parte, un procedimiento inquisitivo donde habría secretos de la investigación, habrían serias dificultades para reconocerle la presunción de inocencia, se parte de la base de que él se le presume culpable. Si bien, tanto la parte querellante como la defensa poseen las mejores expectativas en este caso, es esperable la eventual prescripción del caso de Pablaza, en tanto no existen garantías necesarias por parte del Estado de Chile de un debido proceso, dada la vigencia de la ley antiterrorista.